Chicos, preparados porque es aquí el jabonero. Pues ahí está el primero. Como lucha. Venga chicos, vamos a asegurar las bobas bien, a dejarlas bien colocadas para los que luego se tienen que poner de delante. Hay que caer que en todas las de las manos por las posibles en el mar. Y el resto, muy bien muchachos. Les tapamos. La niña de compleja, Calorina. Calorina. Están veniendo ciertas dificultades de la cuadrilla para volver a la izquierda. Calorina. 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 Con favor, los servicios médicos. Aquí en la puerta de Camiles. Y chicos, el resto nos estamos los más quietos y lo más tapados posible. Bueno, pues Sirena A ver, no te lo hemos cortado mucho Porque al final se ha centrado en la línea Tampoco lo has tomado demasiado Sería bueno también Darle un hombre Pero bueno Con un sexto de la mala Bueno, pues esta chica Así se va a ser así Ahí está Bueno, pues Esto empieza El doctor número uno es Cristian para Cristiano Y es el primero que va a ver al de Paz ¿Me lo puedo dividir, eh? Ahí está Vamos a ver a Cristian Vamos a verle, chaval A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Ahí se lo pasó Marjita A veces siempre le molestan un poco las rogas Un solo jugo de cuerda de ahí Y hay veces que la domesticación Un poco descompuesta De Chico Pero Bueno, pues este pide con la que se va con Calderón Ahí mira Ahí está Yahí Miró Tan Y es conscience Es un gran Que se va con la que se va con el de Paz Y el de Paz Miren worthy Y es tu gran ¡Esfera y tenemos Esta faz Ojo Cártate Y es De Chico la segunda Y es y ahora el turno llega a ese campeón de España y ahora te estaba en la feliqueta esta mañana mismo fue a esta fiesta y ahora el turno llega a ese campeón y hay veces que el comportamiento viene, ahí lo vemos claramente con la anima y la flor dando toda la cara y él brota ese objeto extraño y de ahí su vestida dando descompuesta bueno, vamos a hacer lo que se puede hacer bueno, bueno, bueno y ahora el turno llega a ese campeón ¡Pero! 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 ¡Gracias por ver el video!